¿Habías pensado alguna vez que Jesús sería únicamente otro personaje histórico más si no hubiera resucitado? Es una pregunta que muy pocos nos hemos hecho o en realidad ni siquiera nos interesa saber la respuesta. Hasta que algo nos sucede en nuestra vida o en el de un ser muy querido, ya sea alguna enfermedad grave, inclusive ver el peligro de la muerte acercarse, o un problema legal o un problema económico muy difíciles. ¿Tú me entiendes? Entonces sí creemos o queremos creer que Jesús está vivo en algún lugar y nos puede ayudar o sacar de esta situación difícil. Él no quiere nuestro sufrimiento, quiere ser nuestro mejor amigo y compartirnos esa vida eterna que nos demostró al resucitar. Pero Él nunca forza las cosas o nos obliga a hacer algo. Él siempre espera a que nosotros le abramos nuestro corazón y le busquemos libremente. Durante lo más alto de la pandemia tuve la fortuna de asistir a un retiro y durante una hora santa frente al Santísimo Sacramento, algo se quebró dentro de mí, no sé cómo explicártelo. Por aquí hay un video en mi canal si quieres un poquito ver más de esto. Pero de ahí en adelante mi vida cambió. A los pocos días o semanas me regaló Jesús la gran gracia, por decirlo así, de platicar de la nada todos los días, a levantarme en la mañana, a darme unos minutos y orar. Más que orar, pues unas pequeñas oraciones a algún Padre Nuestro, a algún Ave María, rápido, realmente. Realmente mi comunicación era platicar o es platicar con Él todas las mañanas como si fuera mi mejor amigo. Y de ahí en adelante mi vida empezó a cambiar para bien. ¿Sabías que se dice que la oración es el teléfono para hablar con Dios? Pero donde realmente mi vida empezó a cambiar, mucho más impresionante, fue al visitarlo cada semana en el Santísimo Sacramento, en una capilla de adoración. Ahí sí realmente me empezó a demostrar a mí personalmente que estaba vivo. Fue una cosa impresionante. ¿Y qué es visitarlo ante el Santísimo Sacramento? No es más que visitar estas capillas que normalmente están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año y sentarte, sentarte frente a Jesús y platicarle como si fuera tu mejor amigo. Recordemos que durante la última cena partió el pan con sus discípulos e instituyó la Eucaristía y les prometió que cada vez que se reunieran en su nombre, Él estaría entre ellos. Y Él se quedó en el mundo durante todas las misas hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Él está ahí en la hostia viva después de que se consagra. Es un misterio que no se puede realmente comprender con la mente humana, pero lo que sí te digo y te invito es que vayas a una capilla de adoración y es una cosa impresionante. ¿No crees que está vivo? O a lo mejor ni siquiera te lo has preguntado. Recuerda que dijo, al que toque se le abrirá. Todas las palabras que Jesús dice son totales e infinitas, no cambian como las palabras o las promesas que nosotros los hombres hacemos. Ábrele tu corazón, acércate, búscalo, humildemente, respetuosamente y sobre todo con deseos de cambiar y de conocerlo. Yo antes de este evento que te estoy platicando, era como todos. Iba a la misa de vez en cuando a dormirme y aburrirme. Es la verdad. Anímate a tener un encuentro íntimo para no ser como toda esa montón de gente que nada más vamos a aburrirnos a las iglesias. Jesús está vivo. Jesús no es la iglesia. Las piedras viejas no es nada más para la gente de la tercera edad. Anímate. Él te comprobará si tú lo visitas y lo empiezas a buscar humildemente, que existe, que está vivo y te lo va a empezar a comprobar a ti en tu vida con hechos. Entonces sí valdrá la pena del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Todo lo que vemos en las redes es un arma de dos filos. No hay más que de dos sopas. O nos acerca a Él. Es una herramienta impresionante para conocer, para buscarle. O nos aleja de Él, dependiendo lo que veamos nosotros y dejemos que vean nuestros hijos o nuestros seres queridos. Gracias que te quedaste a ver el video hasta el final.